Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. No, pero no es el único que tienes. Tanca si vols el maletero porque anem, con el teu permiso, anem dins de casa de Juan porque también tiene escenas del Belén que representan esa parte de la historia. Bueno, pues seguimos, anem a hacer la visita, gracias Juan por abrir las puertas de tu casa porque tienes espacio, lo tu es espacio, por los Belén. Bueno, comencemos la ruta. Comencemos por este. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues este resulta que, bueno, el tronc, nos lo vamos a encontrar en la playa de Gandía, ¿no? Ya, pero hoy, que se puede ir ahora a replegar cosas, no siempre, porque hoy paso las máquinas y nos estoy sentado, que no nos dijeron ni una piscina, creo yo. Era muy más grande el tronc, bueno, me va costar prou todo el bañado que estaba, portarlo a casa, dejar que se quiera, tallarlo y ahí es comenzar a hacer las cosas que tiene, ¿no? Por ejemplo, que vos que lo digas, por ejemplo, si tiene un ramad de ovejas, pues el secret está en que las ovejas son los pezones de raíz, dos pezones de raíz, es retalla y tal, y forma el porra que ellos. Igual ahí, que aquel que es aquí abajo, o, por ejemplo, el castell, ¿no? O, por ejemplo, los pins, y allí los rechos, bueno, intenta que... Ahí vemos los rechos, así el castell... Y ahí, por ejemplo, hay un pueblo en un árbol al mismo, semblado a la plaza y en un árbol, ¿no? Y bueno, ya, detalles. Imaginación al poder, no podía faltar el nacimiento, y anemos por aquí, porque a la otra parte del salón tenemos otros. Continuamos por este, bueno, este has tirado hacia la tercera, la barraca. La barraca, me encanta hacer barraques en el Belén, muy valenciano. Tengo que deciros que la montaña, que es preciosa, es una corfa de sur, creo que nosotros, y está también encontrado a la platja de Gandías, y en ese trono me vas a encontrar a la plaza, allí a la platja, perdón. Y entonces lo voy a agarrar y digo, pues, fará de montaña, y ahí ya me ha aplicado después las cosas. Sí, pues has poned el castellet así, en la parte más alta, la barraca que tiene su protagonismo. Y bueno, veíamos, San José y la Virgen son los falles, que eso también te tira. Sí, es parte de la buena tradición, ¿no?, también. Sí, m'agrada ser el faller, la Semana Santa, todo lo que sea. Y el detalle, el detalle que digo, el detalle es el traje, por ejemplo, de la Mare de Déu, que es exactamente el traje, un traje, uno de los trajes de la moa filla. Ah, de la Trofiana, compañera de faena, así tenemos. Exactamente, es uno de los que tiene, ¿no? Y allá a la derecha, si vegeu, está el valenciano que ve en la panella, del caball, talonger, bueno, intenten hacer cosas completas. Fantástico, he tematizado y está, cuando decimos, el resultado es fantástico. Anem a l'altre costat, pasa tú davant si vols, vas obrirnos la puerta, porque este el tenemos, el tens damunt de la taula, y dins, así de l'armari, obrim, a ver si el nuestro compañero podemos comentar. Si mireu el de dalt de todo, está, yo lo digo, el mariner, es un nacimiento que tiene, todo está hecho en colores de la mar, menos de figuras, como natural, menos de figuras, lo demás, todo es colores de la mar, trobadas a la platja de Gandía, ¿no? Fins a la estrada, que es una estrada de mar, y está todo hecho a base de caragos, tal, tal, todo es mariner, ese es todo. Así, por ejemplo, tenemos uno tipo índio, ¿no? Índio, pero índio. Ese va a ser el primer que vas a hacer en la mea vida. El primer, este. Es aquel de Mestrembarts, las figuras principales, Amaradeo, Sant Rosario, el chiquet, están haciendo un molde de escallola, el molde, el vamos a comprar, el vamos a hacer allí, para hacer las chicas también cosas, y después la cabaña, ¿no? Sí. Índia, es un trozo de tela, banyado muy bien en escallola, pero muy líquido, muy tal, y en paletas, dejarlo, 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 dejarlo seco, una vez seca, pintado y tal, marinería. El efecto es fantástico, la verdad es que hay mucha paciencia. Ah, sí, sí, sí. Este, por ejemplo, de Bais, es un tronc, que estaremos nosotros en agres, anemos muy allí a casa de un amigo, a comprar olí, no le hagas propaganda, eh, pero muy sanguí, ¿no? Y recuerda que venía, el retorno venía por muchos otros pacos, y le va a decir, mira, ese tronc que tienes ahí de Olivera, si le dones a Juan, fará un belem, una chica, efectivamente, me lo voy a regalar y lo voy a hacer. Hombre, ya la que ve, si me permití, así ni a, es que no me diría el conto ni que el tenía ahí. Una pesa de coleccionista. Vale. Ahora, si la, ¿is o no is? Mira, sorpresa. Desde la plancha. Está en un atras de ciment. Hombre, así que a mí me agrada hacer cosas y voy a hacerles. Hombre, es fantástico. Bueno, pues, dejemos así el tronc de la Olivera, el índio, el mariner, per dirlo de alguna manera, y ens anem, porque anem a recórrer a la parte ya de la saleta, anem per esta... Anem per así. Anem, porque, encara hi ha más sorpreses, así, en casa de Juan Llopis, que torne a insistir, a Graín, que se ha hecho ver las portes, em vaig a posar el marzo para facilitar al nuestro compañero Paco, que pueda, para que en casa lo venga bien. Uf, comencem, tú dirás. Pues mira, así tenemos de todo un poco. Mira, una de las cosas más... Ah, sí. Mireu, ¿qué es eso? ¿De qué lo hago? Bueno, en la plaza del Campanar o de la iglesia de Beniapo, en el Campanar, hay unos árboles plantados. Y estos árboles producen eso. Yo os aprofito para hacer un nacimiento. Aquí en varios nacimiento, mejor... Yo reconozco, Juan, que alguna vez yo he agarrado esos frutos secos, los he pintado dorados para penjarlos en el árbol de nada. Pues bueno... Y hay que cuidarlos dins, que tienen como unos peles. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, eso es una magraneta. Sí. Una magraneta del Calvary de Beniapo, que son unos magranetes allí un poc sauvages, y agarro y hago el nacimiento. O, por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo, esta misma. Es una taronja, completamente, y dentro, como veis, también hay el nacimiento. Es un portal. Es una taronja reconvertida. Es una taronja reconvertida. Sí, desde luego. Pero... Sorpresa. 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 Si lo abrim, el nacimiento es muy completo, no? Es decir, está completo. Qué bueno. En tanque y ya está. Claro. Ahora, me va costar prou abrir los ojos, pero bueno... ¿Continúas ampliando la colección? O dius, no, pare ya. No, no, no. Si puc, todos los años faig algo. Hombre, es algún nuevo y... Este, el de la 9 también, el giremos una miqueta para que es vega... No, ese no lo he hecho yo, eh. Ese no. Pero sí que lo he podido hacer pareja. Yo lo he hecho de la 9 y se ha regalado, ¿no? Se ha dado y tal. Hombre. Pero tenemos, pues, muchísimos. Es decir, que ahí... Ahí va y también hay... ¿Has contado cuántos peces tienes en total? ¡Puf! No, no lo sé. No lo sé. Porque a veces ven los mosnetes y se en porten algún. O ve alguna amiguita o... Tiene el costum de, por ejemplo, familiars, que los chicos como quieran regalarles un nacimiento. Siempre. Al chico que como quieran la chiqueta, le regalen un nacimiento. Y además, porque almenys así, son colores cridaners. Sí, son cridaners. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tenemos que contar. Están comentando de... 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 De mariners. Este es todo también. ¿Me lo veis? Sí. Peces y trozos. Lo vas para allá. Eso también lo hacen mal, ¿eh? Claro que siga pintado, pero es así. Me compras. Es así. Fantástico. Bueno, pues, Juan, tenía curiosidad, eso lo íbamos a decir. Volíamos conocer toda la colección. Gracias. Así es que un placer y... Eso es pasión. Para el Belén y lo demás son tonterías. Y que la gente se anima a hacer. Yo quiero que sea, que la gente se anima a hacer. Bueno, si veuen el pasar a Juan Llopis pel carrer en el coche, s'han de fixar en la bandeja darrere que ahí está el Belén. Juan, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Ya hemos visto la tradición de montar el Belén que no se pierde. Así en casa de Juan Llopis no se pierde esa tradición. Muchas gracias. Mientras jugamos. Avant. Bueno, seguimos en el magazín de hoy. Y ahora sí, vamos a hablar de música, de buena música y feta así en el nuestro territorio. IndiK. Así está. Y ha puesto el nombre del grupo al primer EP y se van a cridar de seguida para que nos acompañaran y compartir con ellos la ilusión de este primer trabajo ya editado. Voy a presentarnos porque, bueno, hay un que falta. No ha podido venir Blay Gisbert, el componente de Oliva, pero la resta de membres de IndiKasi que está con nosotros. Vamos por orden. Tengo así la chula para decir el nombre. Y qué función tiene cada uno de vosotros en el grupo. Veo y guitarra. Adrián Tarasó. Adrián, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantados. Al tu lado, teclados y sintetizadores. No, ese es Álvaro Pujol. Es Víctor Bosca, que es batería y percusión. Verdad, Víctor? Hola, sí, muy buenas. Y ahora sí, Álvaro Pujol, que es teclados y sintetizadores. ¿Qué tal? Pues muy bien, así estamos. Ilusionados, ¿no? Un poco, la verdad. Exacto. También nos acompaña Mitjel Soriano, que es el baño, el Michel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y completamos el grupo con Borja Bertó, que es el encargado de la guitarra. Borja, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, IndiKasi tenemos el primer EP. ¿Qué? ¿Cómo ha surgido? Ya seis temas. Se supone que contentos, porque es el vostre primer EP. Sí, estamos muy contentos. Per fi, ya podemos decir que, bé, me está trabajando para eso. Son seis canciones, para nosotros son muy importantes. Ya teníamos unas cuantas ahí darrere, pero estas son más especiales, porque han podido traer este trabajo. Y creo que está muy bien hecho, gracias a todos ellos. Una abraçada a Blay, que no ha podido venir hoy. Y nada. Muy contentos. Un lugar que no hay y no puede venir. Es que son cosas de la gente, ¿no? El trabajo. Bueno, comenteu-nos un poco. Supongo que, ¿cómo ha estado el proceso? Durante mucho tiempo he estado para editar este primer EP. Porque estamos hablando de seis canciones. Ya vamos a hacer una entrevista en un tema que no está incluido en este. Son temas que, por primera vez, vemos la luz en este EP. Comenteu-nos entre todos. Bueno, sí. He traído estas seis canciones en el CD, pero también tenemos unas cuatro en YouTube, que son las que también añadimos en directo y muy contentos. De verdad que muy contentos. Nos va a surgir así o así. Pero sí que ya tenemos tiempo. Sí, porque... Sí, porque... Un año, vale un año. Un año y medio. 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 se refleja en el tema de la joventud y yo creo que ya no la joventud como tal, sino el pas de la joventud un poco a la etapa más madura en todos los aspectos, el tema de, bueno, vas descubri que la vida son más cosas, que el amor es también algo más que cuando tenías 18 años, por ejemplo, y se refleja un poco en todas esas letras, el tema de la libertad también se aborda en todos los aspectos, son temas que van lligados de la mano en un proceso que, sobre todo, la pandemia también nos ha hecho plantearnos muchas cosas. Y bueno, un poco explicar también lo que le pasa a la gente de hoy en día y narrar una canción en varias canciones que para que entre y lo entengan un poco mejor. Bueno, por ejemplo, el primer son sistemas, vamos a enumerarlos todos, Circo de Lunáticos detrás de la cortina, por ser, de este segundo tema, he tenido vídeo de clic que Anema Borelo, en unos minutos, Anema Borelo Sanser, Tu credo, tu ley, tu vida, la leyenda, a la deriva, Barlovento. Estaba mirando en uno de estos temas, Tu credo, tu ley, tu vida, pisa fuerte y con firmeza y que tu voz resuene por las avenidas. Tu credo, tu ley, tu vida, seguimos siendo los mismos de aquel salón donde reías y te quedabas dormida. O sea, un madurat, pero se se perde la essencia, ¿no? Efectivamente. Correcte. Efectivamente. Y el amor siempre está presente en todas las edades de forma diferente, ¿no? Son letras que pueden hablar o de amor o de la libertad o de lo que más pasa con vosotros como jóvenes, sobretot, eso lo sabe Borja que hacen las letras. Y cada uno lo interpretamos y a la hora de grabarles también cada uno pone la su amiqueta y tal, pero son letras, sobretot, que pueden hablar de una cosa o de otra, pero siempre estaremos, o sea, de alguna manera, ¿no?, la joventud ahí, ¿no?, lo que vol expresar Borja, incluso nosotros, porque al final hemos hecho casi familia del grupo, ¿sabes? Paso muchas horas juntos, supongo. Sí, yo también pienso que también es una época nueva, sí, pasa también. Yo creo que es una época nueva también porque a la hora de producirles, cuando Borja les portaba ya construidas, el tema de las estructuras, las letras y todo lo que hace ahí, a la hora de construirles entre todos creo que la pandemia va a hacer que nos juntáramos y nos uniremos como Arun y nos coneguéramos y cada uno clavara el que a cada uno le agrada en el local, les hemos destruido y les hemos vuelto a construir mil voltas y yo creo que es el principio de una etapa nueva gracias a estos cambios. Es un de los motivos, perdón aquel taller, de por qué se ha alargado tanto la producción de la EP, porque han hecho y desfue y vuelto a hacer y vuelto a desfue y vuelto a regravar y al final… Perfeccionistas a top. No, tampoco perfeccionistas, sino intentar que lo que eisga es lo que volía que eisguera. Som 6 personas y cada uno venía en un lugar. Sí, tenemos maniés, tenemos maniés, pero al final costa hacer una canción porque está plena de detalles que a uno le agrada a un otro no. Creo que ahora estamos todos conformes con lo que he dicho. El que comentaba antes, Adrià, pasa el mismo que en la poesía, que cada persona que escucha la música o una canción la hace su, le da una interpretación, igual que el mismo poeta se sorprende que un lector le da un sentido a la poesía, a los versos que ni se había plantejado, en este caso, cada uno hace las canciones sus, ¿no? Sí, correcto. Yo pienso que eso es lo que debería ser siempre, a no ser que se parla expresamente, que yo creo que no es el caso. Las canciones son muy interpretables, pero eso es lo bonito y la esencia también un poco de la música o la poesía, como tú lo dices. Al cabo y a la fin, que la gente les haga sus y que si significa una cosa porque, no sé, en un certo momento de su vida le ha pasado esto y le transmitís ese momento, perfecto. Eso es lo mejor. Ya queda más para ver ese videoclip. Detrás, la cortina. Y vamos a recordar, indicar, cuándo se formó como grupo. Cuánto tiempo hace ya? Un año, no, no más. No, como grupo. Es que han pasado muchas cosas. Es que hay un cambio y hay un cambio. La pandemia, ¿vos ha trastocado de referencias de forma? No, vamos a comenzar, no como grupo, pero la idea sí que va a surgir de Adri y Meua, pero no tocábamos versiones. ¿Y hará 2018? Sí, 2018. Vamos a pinchar un vídeo, el primer vídeo, más o menos, y vamos a pinchar covers y eso, y poco a poco vamos a ir formándonos, pero así no hay gente nueva, que tal vez la Peña no lo conoce, pero está a mitad de ahí. Sí, yo la tontería. El último que ha arribado. No va a ser Blay, no va a ser Blay. Ya para un año y medio, pero claro. Es que parece mentira, ¿eh? El monjefe nunca no había hecho. No, mentirán, de los 90 que habíamos y sí, ya había hecho. Tu jefe se acaba de enterar ahora. Sí. Una cosa de así, se se acaba el temps. Bueno, creo que volíeu fer agraïments, o, pero la lista es, eh, de ser millora para agraïments. No, para la corta. El gerengo, no, Germán? Sí, hem treballat, o sea, desde lo que cap, humilmente, con muy pocas personas, pero que en confía mucho, porque el diseño es de Germán Anguix, un colega nuestro, que es brutal, y ha trabajado en otros grupos y, bueno, y tiene una trayectoria buena. Y la primera puerta que nos va a pasar va a ser esta, y así nos va a quedar, imaginaos. Lo contentos que estábamos en ella. Eso lo va a decir, ¿lo tenéis claro? Pues, no sé si alguien puede explicarme el que vendría, o por qué esta imagen como portada de la EP. Le vamos a pasar unas ideas que teníamos, volíamos algo muy visual, muy colorido, y que expresara, pues, la potencia que también tiene el disc, para decirlo. Y va a decir eso. Y a la deriva, ¿no? Y hay una canción que te dice a la deriva, que nos sentimos muy identificados, porque hemos ido muchas veces a la deriva. Y, bueno, y volíamos hablar un poco de referencia ante el espacio, pero no hablar de el espacio en sí, obviamente. Y volíamos también introducir algún elemento así, espacial, y es guay, es muy guay. Es un circo de lunáticos. Sí, es un alumno, sí. Una propuesta para pasarlo bien. ¿Más agradecimientos? Sí, bueno, a Adri Faust, también, por toda la paciencia que ha tenido en nosotros, y en la producción del disc. Y algunos mismos de siempre ahí, ¿no, chiquets? Alejandro. Alejandro. Alejandro, hay fotos. Hay videoclips. Hay videoclips. Y... La resta, todo aquello que ha tenido que ver, que siga en realidad. Los agravientos están desde... Ahí están. Y familia. Ahí están. Y familia. Que tenga el CD, al final yo voy a tirar, y están los agravientos últimos ahí en el llibret. Bueno, ni a Peña que no oís, también, pero ella sabe quién ha estado ahí en nosotros y sabe que puede darse más que... Correcto. Tú, el que estás ahí, eres tú, también. Gracias a tú. En general, esteu trabajando todavía para cerrar la data concreta. La idea es pujada de escenario en la fábrica, en Gandía, para... Para hacer el espectáculo. Y presentar. Y hacer una fiesta nuestra. En... Un grupo que abriga. Nosotros. Y algunas sorpresas más. Que no sea un simple concert. No los veremos aún. Exacto. No sea un simple concert, porque sí. Que sea algo especial. ¿Cómo vais? Sería una cosa... Se lo voy a intentar, ¿no? Ya que vendré en ganes. Y en temps. Y en casa, en Gandía. Exacto. Y después ya lo veremos. Perfecto. Cuando digáis la data, nos lo hacemos saber y así nos convidamos a todas las personas, ¿no? Perfecto. Si no, también en xarxes socials. También estará todo ahí. Aniremos a publicar... Así es. En los xarxes socials, mantenéis el guionet... Arroba Indi.ca. 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 Perfecto. Indi.ie. Que queda ben clar. Indie.ca. Ahí estamos en xarxes socials. Pues pendents. A veure quin día heu d'anar a la fábrica en gener. Es el mes de gener. Eso está claro. Si es que apunteu, durante todo el mes de gener del 2023, Indi.ca. En la fábrica. Día. Interrogant. Pero de seguida os abrem. Muchas gracias por acompañarnos y hacernos partíceps de... Porque es toda una lusión. En volver a traer un primer EP para un grupo musical. Y nosotros volíamos ser un poco la finestra para contarlo. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Mucha merda el día que siga de gener ahí en la fábrica. Gracias. Esperemos que vingues. Eso es un placer. Gracias. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas. Abonos ecológicos. Todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas. Los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante. Tu escudo contra los ácaros. Que potencia la actividad biológica. Reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores. Y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta. La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado. Lista para su uso. Desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos. Frutales. Plantas hortícolas. Plantas tropicales. Aguacates. Previa reserva. Agrosaforte. Calle Palmera. Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 96 280 2087. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.